Este domingo 31 de mayo se disputó la final de fútbol quinta división de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado Linafa en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Nosotros logramos la clasificación a la final para eliminar a su otra espuma érite. Comenzamos el campeonato ocho equipos y clasificamos cuatro, hicieron dos semifinales. Nosotros eliminamos a la filial de la Liga Deportiva La Jolencia. La semana pasada ganamos dos a uno y la gente de Espuma Élite le ganó a David Pedregoso. Los equipos que se disputaron esta final fueron los conjuntos de Espuma Élite y Real Pezeta. A las 10 de la mañana empezó el encuentro y estuvo lleno de emociones. Ambos equipos dejaron su esfuerzo y corazón en el terreno de juego. Es un partido que está difícil, ya conocemos al equipo contrario, dentro de la clasificación tuvimos problemillas para sacar el triunfo. Y ahí los muchachos si vienen, hoy los preparamos un poquito más porque siempre hemos entrenado solo sábados. Ahora les metimos estos fines de semana un día más ahí. Vienen motivados y ahí vamos adelante. En este encuentro ganó Real Pezeta 3 a 2 y quedó como campeón de quinta división Linafa. El encuentro de hoy es la final de quinta división entre el equipo de Espuma que fue primero en la fase regular y el equipo de Real Pezeta. Ellos llegaron a la final, dejaron en el camino a Fit Pedregoso y a la Liga Deportiva La Jolencia. Son ocho equipos que están participando en este torneo de quinta división. Las edades son 98-99. Esta quinta división, nacidos en el año 98-99, ha sido un torneo muy competitivo. Donde se ve que realmente a Pérez Saledón hay buenas figuras, jugadores muy destacados que pueden surgir. En el resto de las divisiones, en la novena división quedó campeón Pedregoso, en la octava igualmente Pedregoso, en la séptima Felgol, en la sexta división Linafa, el regional Zapriza, en la cuarta la Liga Deportiva La Juelense San Isidro y en la tercera Aspuma Generaleña.